Tribuna Deportes presenta Rápagas Mundialistas Robin Van Persie, Holanda, 30 años, delantero del Manchester United que tiene gran definición, el máximo goleador histórico de la selección, participó en las Copas Mundiales de 2006 y 2010 y en las Eurocopas 2008 y 2012, subcampeón en Sudáfrica. Tribuna Deportes presentó Rápagas Mundialistas